A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Para que sepan cómo obedecerle No devoréis vuestros bienes injustamente unos a otros Ni sobornéis con ellos a los jueces para devorar ilegalmente la hacienda ajena a sabiendas Te preguntan acerca de las fases de la luna Diles, son un signo para que los hombres puedan fijar en ellos sus fechas y la de la peregrinación La piedad no consiste en entrar a vuestras casas por la puerta trasera Sino que la piedad es temed y obedeced a Allah Entrad pues por vuestras casas por la puerta apropiada Y temed a Allah que así prosperaréis Y combatid por la causa de Allah a quienes os combatan Pero no seáis transgresores Porque ciertamente Allah no ama a los transgresores Y matadles donde quiera que los encontréis Y expulsadles de donde os hubieran expulsado a ustedes Y sabed que la sedición es más grave que el homicidio No combatáis contra ellos en la mezquita sagrada A menos que os ataquen allí Pero si lo hacen, combatidles Esta es la retribución de los incrédulos Mas si cesan de combatiros Sabed que Allah es absolvedor Misericordioso Combatidles hasta que cese la sedición Y triunfe la religión de Allah Pero si dejan de combatiros Que no haya más enemistad Excepto con los agresores Si os combaten en un mes sagrado Combatidles Y aplicad la ley del talión Así pues Si os agreden, agredidles en igual medida Temed a Allah Y sabed que Allah está con los piadosos Y contribuid por la causa de Allah Y no os autodestruyáis Y haced el bien Ciertamente Allah ama a los benefactores Y completad la peregrinación y la humra Por Allah Pero en caso de que algo os impidiese completarla Sacrificad el animal que podáis como ofrenda No os rasuréis vuestras cabezas Hasta que llegue el momento Si alguien de vosotros Estuviere enfermo O sufriere una dolencia en la cabeza Deberá expiar ayunando O dando limosna O sacrificando Si hay seguridad Entonces Quien haga la humra primero Y luego la preguinación Que sacrifique el animal que pueda Y si no encuentra que sacrificar O no dispone de los medios Deberá ayunar tres días hasta la peregrinación Y siete a su regreso Diez días completos Esto es para quienes no viven En las proximidades de la mezquita sagrada Temed a Allah Y sabed que Allah es severo en el castigo La peregrinación Se realiza en meses consabidos Y quien en ellos se consagra Para hacerla Deberá abstenerse De las relaciones maritales Los actos de desobediencia Y las discusiones Lo que hagáis de bien Allah lo sabe Provisionados para el viaje Y la mejor provisión Es la piedad Temedme Oh dotados de buen discernimiento No cometéis ninguna falta Si buscáis la gracia de vuestro Señor Cuando regreséis a Arafat Y os encontréis In musdalifah Recordad Allah Recordadle en agradecimiento Por haberos guiado Cuando os encontrabáis extraviados Luego Desplazaos por donde lo hace la gente E implorad el perdón de Allah Ciertamente Allah es absolvedor Misericordioso Y cuando hayáis terminado Con los ritos Que deberéis realizar Recordad a Allah Como recordáis a vuestros padres Y más aún Entre los hombres Hay quienes dicen Nuestro Señor Danos bienestar en esta vida Pero ellos no tendrán parte En la otra vida Entre ellos Hay quienes dicen Señor nuestro Danos bienestar en esta vida Y en la otra Y presérvanos del castigo del fuego Estos tendrán su recompensa Por lo que hicieron Y Allah es rápido Y Allah es rápido en ajustar cuentas Recordad a Allah Los días señalados Pero quien lo haga Solo dos días No habrá incurrido En falta alguna Como tampoco Quien permanezca Hasta el tercero Siempre que hayan cumplido Con devoción Los ritos de Allah Temed a Allah Y sabed que seréis Congregados ante él Y entre los hombres Hay quienes te complacen Cuando hablan de la vida mundanal Y ponen a Allah Como testigo De lo que hay en sus corazones Y son solo Empedernidos argumentadores Pero cuando se alejan Transitan por la tierra Corrompiéndola Destruyendo las siembras Y matando los ganados Y Allah No ama la corrupción Y cuando se le dice Temed a Allah Se apodera de él Su orgullo pecaminoso Su retribución Será el infierno Que pésimo paradero Entre los hombres Hay quienes dan su vida Anhelando agradar a Allah Y Allah es compasivo Con sus siervos Oh creyentes Entrad todos En la religión del Islam Y no sigáis Los pasos de Satanás Ciertamente Él es para todos vosotros Un enemigo manifiesto Pero si os extraviáis Después de que se os ha presentado Las pruebas Sabed que Allah es poderoso Sabio ¿Acaso esperan que Allah Se les presente En la sombra de una nube Y vengan a ellos los ángeles? Entonces su situación Quedaría decidida Todos los asuntos Retornan a Allah Pregúntales Y a los hijos de Israel Cuantas señales Evidentes Les dimos Quien niegue la gracia De Allah Después de haberle sido Concedida Ciertamente Allah Es severo En el castigo Les ha sido Embellecida La vida mundanal A los incrédulos Y se burlan De la pobreza De los creyentes Pero los piadosos Estarán entre ellos El día de la resurrección Y Allah provee A quien desea Sin medida Era la humanidad Una sola comunidad Y envió Allah A los profetas Albriciadores Y amonestadores Y les reveló Los libros sagrados Con la verdad Para que juzgaran Entre los hombres Acerca de lo que discrepaban Y no discreparon Sino quienes los recibieron Después de que les llegaron Las pruebas evidentes Por rivalidad Entre ellos Allah Guió con su voluntad A los creyentes Respecto a lo que discrepaban Quienes les precedieron Allah guía A quien le place A su sendero recto ¿O creéis Que vais a entrar Al paraíso Sin pasar por lo mismo Que atravesaron Quienes os precedieron? Padecieron pobreza E infortunios Y una conmoción Tal Que el mensajero Y los creyentes Imploraron ¿Cuándo llegará El auxilio De Allah? Y por cierto Que el auxilio De Allah Estaba próximo Te preguntan Acerca de la caridad Diles Lo que deis Que sea Para vuestros padres Parientes Huérfanos Pobres Y viajeros Insolventes Ciertamente Lo que hagáis De bien Allah Lo sabe Se os prescribió El combate Y este Os desagrada Es posible Es posible Que detestéis Algo Y que sea Un bien Para vosotros Y que améis Algo Y que sea Un mal Para vosotros Allah sabe Y vosotros No sabéis Te preguntan Si es lícito Combatir En los meses Sagrados Diles Combatir En los meses Sagrados Es un gran Pecado Pero apartar A los hombres Del sendero De Allah La incredulidad Y expulsar A la gente De la mezquita Sagrada Es aún Más grave Para Allah Y la sedición Es peor Que matar No dejarán De combatiros Si pueden Hasta apartaros De vuestra religión Y quien Reniegue De la religión Y mueren La incredulidad Sus obras Habrán sido En vano En esta vida Y en la otra Ellos son Los moradores Del fuego Donde estarán Eternamente Por cierto Que aquellos Que creyeron Emigraron Y se esforzaron Por la causa De Allah Son quienes Anhelan La misericordia De Allah Y Allah Es absolvedor Misericordioso Te preguntan Acerca de las Sustancias Embriagantes Y los juegos De apuestas Diles Son de gran Perjuicio A pesar de que También hay en ellos Algún provecho Para los hombres Pero su perjuicio Es mayor Que el provecho Y te preguntan Que dar en caridad Diles Lo que podáis Así aclara Allah Los preceptos Para que reflexionéis Sobre esta vida Y la otra Y te preguntan Acerca de Cómo deben Obrar Quienes Tienen Huérfanos Bajo su Responsabilidad Diles Invertir Sus bienes Para procurar Incrementarlos Es lo mejor Para ellos Y no hay Un inconveniente En mezclar Sus bienes Con los vuestros Puesto que Sois hermanos Allah Sabe Quien es Corrupto Y quien Es benefactor Y si Allah Hubiera Querido Os habría Hecho Las cosas Más Difíciles Ciertamente Allah Es poderoso Sabio Y no Os caséis Con las Idólatras A menos Que acepten La fe Una Esclava Creyente Es mejor Que una Idólatra Aunque Os guste Y no Os caséis A los Idólatras Con vuestras Mujeres A menos Que acepten La fe Un esclavo Creyente Es mejor Que una Idólatra Aunque Os guste Ellos Conducen Al infierno Mientras Que Allah Os promete El paraíso Con su Anuencia Y el Perdón Y aclara Sus preceptos A los hombres Para que Recapaciten Y te Preguntan Acerca De la Menstruación Di Es una Impureza Absteneos Pues De mantener Relaciones Maritales Con vuestras Mujeres Durante El Menstruo Y no Mantengáis Relaciones Con ellas Hasta Que dejen De menstruar Y cuando Se hayan Purificado Hacedlo Como Allah Os ha Permitido Ciertamente Allah Ama A los Que se Arrepienten Y Se Purifican Vuestras Mujeres Son Como Un Campo De Labranza Sembrad Pues Vuestro Campo De La Manera Que Queráis Haced Obras De Bien Para Que Os Beneficiéis Y Temed Allah Puesto Que Os Encontrareis Con Él Y Albricia A Los Creyentes Tres